Desde Iberitana Aquí estoy, otra vez Una noche más, soñando sola Aquí estoy, en mi cama Tratando de olvidar lo que pasó Aquí estoy, como ayer Rejusta así, como en mis águimas Aquí estoy, sin sentir nada Al menos, eso piensas tú También estás pensando que no soy capaz de amar Te equivocas, te equivocas Solo aquí que nunca podrás entender A un corazón Que desilusión Desde Iberitana Desde Iberitana Como en mis águimas Como en mis águimas Que desilusión Y yo te creía Y tú me mentías Salomán, ¿para qué llorar y no perder la pena y mucho menos por ti? Salomán, desde hoy cambiaré, no me importa lo que pienses de mí. Salomán, desde hoy cambiaré, no me importa lo que pienses de mí. Salomán, desde hoy cambiaré, no me importa lo que pienses de mí. Salomán, desde hoy cambiaré, no me importa lo que pienses de mí. Salomán, desde hoy cambiaré, no me importa lo que pienses de mí. Salomán, desde hoy cambiaré. Salomán, desde hoy cambiaré. Salomán, desde hoy cambiaré. ¡Gracias!